Si tienes un gran problema, un problema de esos sin solución, quiero darte una buena noticia. En Dios hay todo poder, toda gracia, toda sabiduría para la resolución de nuestros problemas. En el libro de la Biblia, en el libro de jueces, capítulo 6, se habla de una historia maravillosa. Como un ejército de 135 mil, se enfrentaron a otro de 300 personas, pero Dios estaba con estos 300 y les dio una gran victoria. No importa de qué tamaño sea tu problema, no importa cuán difícil sea la situación, la enfermedad, la crisis, o en la familia, o en los negocios, o en tu trabajo, en tus estudios. No importa, con Dios siempre hay solución. Acércate a Dios, ten fe, Dios te bendiga.